Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Carolina. ¿Qué traemos hoy? Hoy traemos un vídeo de productos terminados. Es un tipo de vídeos que yo suelo ver en otras chicas youtubers y que a mí me encantan. Como tenía varios productos terminados por casa, los he cogido todos y digo, pues vamos a enseñarlos. Así que, empezamos. El primero va a ser este de aquí. Es un body milk de Bavaria para pieles muy secas de almendras dulces. Para mí es uno de los mejores. Relación calidad-precio es estupendo porque creo que vale sobre 1,99, 2,25, depende de donde lo compres. En el corte inglés lo he comprado alguna vez y creo que me ha costado 2,25. En Primor, 1,99. En alguna droguería así perfumería de aquí de donde yo vivo, también a 1,99. Pero vamos, oscila sobre los 2,00, 2,00 euros y poco. Pero de verdad que es increíble. Si tenéis la piel seca, como me pasa a mí, la piel de lo que es el cuerpo, porque la de la cara ya es otra cosa. Pero la del cuerpo, esta crema es increíble, de verdad. Huele súper bien. Me gusta mucho porque a pesar de que es para pieles secas, se absorben muy bien. Notan luego la piel jugosa, pero sin estar pegajosa y la sensación está así como que de muy aceitosa. Os la recomiendo. Esta se me ha terminado, pero vamos, me voy a comprar otra enseguida. Porque me compré otra parecida de Bavaria, pero no es para pieles secas. Entonces noto que me falta ese punto que a mí me gusta, extra de hidratación. Así que este repetirá seguro. Gel limpiador de Mercadona. Este es de estos de oil free, libre de aceite. Yo no volvería a comprarlo. En casa solemos gastar limpiadores. A mí me gusta uno de Garnier, de té verde, que ya os enseñaré en otro vídeo. Y yo la verdad es que este tipo de geles lo suelo comprar a mi marido y a mi hija. De hecho, están siempre dentro de la ducha. Yo alguna vez también lo he utilizado. Porque yo antes de ducharme siempre me voy a dar maquillo con agua micelar y con disco de algodón. Y luego ya dentro de la ducha, pues a lo mejor me doy una pasadita con este. Aunque suelo tener el mío, este alguna vez lo he utilizado. Y la verdad es que mi marido me dijo, no me lo compré más, porque normalmente les compro de Garnier. Este que lleva como un cepillito que se pasa por la cara, bueno, pues ese va genial. Y este no da la sensación esta de que desincustra, ni de que limpia. Un gel limpiador purificante. Y yo la verdad es que ellos dicen que no les ha gustado y a mí tampoco. Yo lo he probado y no sé si era dos y algo. Pero la verdad es que yo este no lo repetiría. Protección solar para niños del 50 de Isdín. Es eficaz sobre la piel mojada y resistente al agua. O sea que puede estar tranquila. Para mí es una maravilla. Lo he gastado siempre con mi hija y ahora con mi peque también. Este de hecho lo tengo del año pasado. Lo que pasa es que en esto del confinamiento salieron días de estos de sol, estábamos en la terraza. Entonces todavía me he quedado un poquito y dije, pues voy a gastarlo y ya compro uno nuevo este año. La verdad es que es genial. Lleva el taponcito este que lo puedes abrir y cerrar. Para mí es uno de los mejores. No es barato, eso sí, vale entre 24 y 26 euros. A lo mejor en Primor lo encontráis más barato. La tranquilidad es saber que se está bañando. Aunque les haga un repasito cada X horas, pero me gusta dejar en la piel de los niños, en manos de una marca de toda la vida. Que me da muchísima confianza y vuelvo a comprar una y otra vez siempre. Así que este lo recomiendo totalmente. Ahora os voy a enseñar uno que no está terminado, pero yo lo doy por terminado. Porque no me ha gustado nada. Agua micelar de Iberroche. Agua micelar purificante dos en uno. Piel hermistas y grasas. A mí desde luego no me ha gustado nada. Yo os voy a contar por qué. A mí el hecho de desmaquillarme no tiene que superar un suplicio, un calvario. El hecho de ponerme un poquito de agua micelar en un algodón y frotarme. No debe de picar ni debe de irritar. Yo por ejemplo con el agua micelar de Garnier, que me encanta, a mí no me pasa. Esta la tengo dando vueltas ahí en el armario un montón de tiempo. Pero es que no hay manera de terminarla. ¿Por qué? Porque cada vez que me lo pongo es que los ojos se me ponen fatal. Además, luego entro a la ducha y salgo y tengo los ojos completamente rojos. Así que, como veis, queda un poquito menos de medio bote. No lo voy a terminar, pero yo lo doy ya por finalizado. Porque no... es que me niego. Así que igual se la doy a mi madre a ver si le vaya bien. Yo la verdad es que tengo la piel muy sensible y a lo mejor es por eso. Pero desde luego que una cosa que me hace esa reacción, pues no lo voy a seguir utilizando. Así que este sería otro producto que para mí está terminado. Maquillaje Hidra Confort de Deli Plus. Protección solar del 25. A ver, lo he terminado. Lo he tenido bastante tiempo porque sí que es cierto que tengo mi maquillaje favorito. No es este, pero he de reconocer que está muy bien. Relación calidad-precio. No sé exactamente, no sé si son 6-7 euros. Es que como lo compré hace ya tiempo no me acuerdo. El tono es bastante bonito. Este es el número uno. ¿Veis? Claro. Pues hidrata un poquito la cara. La piel la deja como muy jugosa. Es el que llevo ahora mismo. No es matificante. Le da esa sensación así un poquito jugosa de piel hidratada. A mí la verdad es que me ha gustado. Reconozco que está muy bien por el precio que tiene. Y es un producto que, bueno, de momento no lo voy a comprar porque tengo ahora mismo otro. Pero volvería a comprarlo sin ningún tipo de problema y lo recomiendo. Colonia de bebé Suavinex. Esta colonia me encanta. La lleva gastando mi hijo desde que nació. Cuando iba a nacer mi hijo estuve probando y dije la que más me gusta es esta. Y desde luego es que estoy enamorada así de una botella detrás de otra. Es como un perfume de bebé. Las colonias de Petit Cherie, de Nenuco, de Nenes. Está muy bien. Me gusta mucho. Pero a lo mejor para después del baño, por la noche. Y esta para salir por el día. Y dura muchísimo la ropa. Además, cuando se la quitas después de todo el día. Sigue oliendo. Y yo la verdad es que la recomiendo 100% porque no es excesivamente cara. La botellita está que es de 100. Está sobre los 10, 12 euros. Me gusta mucho. La recomiendo totalmente. Esto es un gel máscara transparente de cejas de la marca Kiko. Lo compré hace ya un montón de tiempo. Como un año y pico, dos años. Me ha durado un montón. El cepillito es aplicador como si fuera una máscara de pestañas. Pero es para las cejas. Lo recomiendo. Pues yo personalmente, para mí, que no tengo la ceja especialmente poblada. Yo para mí no lo recomendaría. Con una buena depilación, yo creo que es suficiente. Para una ceja muy poblada, que se despeina con facilidad. Pues a lo mejor sí. Este es transparente. Estaba también en tonito marrón. La ceja que yo tengo no creo que necesite mucha domación. No me lo volvería a comprar. Yo para mí personalmente. Pincel iluminador del iplus. A veces también pone por aquí detrás corrector. Que no se ve bien porque como es así el tubito dorado. Es el número uno. Que era el más clarito que había. El sistema este de pincelito. Con el dosificador arriba. Personalmente, a mí no me ha gustado. Os voy a decir por qué. No me ha gustado porque a mí el corrector de ojeras siempre me gustaba bastante clarito. El tono más claro era como demasiado carne. Demasiado rosado. Entonces, ya para empezar, eso no me gustaba. El sistema de aplicación de darle y el pincelito está muy bien. Pero luego a la hora de aplicarlo no es cubriente. A mí no me cubre lo que me debe de cubrir. Como me hacen otros. Yo este no lo recomendaría. No me ha gustado. Ni como corrector, ni como iluminador, ni como color. Y lo voy a volver a comprar. Polvos bronceadores de Technique. No sé si se ve ahí. Sí. No los he terminado del todo porque quería enseñaros los tonos. Está a punto. Me queda poquísimo. Y me estoy volviendo loca y no los encuentro. Solamente en una página web los encontré. Pero estaban agotados. Entonces, ya veremos. Bueno, lleva como tres tonos. Aquí, un poquito más clarito, más beige, más tostadito y más marrón. Bueno, pues a mí estos polvos me súper encantan. Es tipo polvos bronceadores. Yo, por ejemplo, a la hora de ponerme el maquillaje, me pongo luego el corrector. Sello con los polvitos que os enseñaré en otro vídeo de favoritos. Y luego me gusta darme siempre un tono, hacerme un poquito lo que es el contorno con polvitos bronceadores. Estos son los que más me gustan. Los llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo porque duran un montón. Estos puede que los tenga, yo qué sé, dos, tres años. O sea, es que no me acuerdo ni dónde me los compré. Pero ya os digo que no los encuentro. Ni en Druni, ni en Primor, ni en Arbimundo, ni en ninguna droguería así de la conocida. Ni en el corte inglés. No he mirado. A lo mejor en el corte inglés o igual me los compré allí. Es que no recuerdo bien. Bueno, pues he encontrado otras tonalidades. Tengo de otros colores, pero los que más me gustan son estos que son colores así más marroncitos. Y los otros que tengo que me he comprado son más rosados, más tipo melocotón. Y a mí me gusta mucho este, sobre todo para el verano. Si alguien sabe dónde puedo conseguirlos, os diría el número. Por detrás no pone nada. En la cajita de numeración. No os puedo decir numeración porque es que no lleva nada. No pone nada. Es raro, la verdad. Pero bueno. Bueno, pues estos me súper encantan y me quiero comprar otros. Pero ya os digo, lo que he encontrado está agotado. Esto es un spray secante de uñas. Que es una maravilla. A mí, primero, me encantan los enmaltes semipermanentes. Me gustan muchísimo. Aunque yo tengo lámpara para hacerme el enmalte semipermanente. Vamos a ver. Requiere un poco de tiempo. A lo mejor ya termino ya de hacer todo lo que tengo, los niños acostados. Son las 11 y media de las 12 de la noche. No tengo ganas de ponerme a hacerme las uñas. Reconozco que tardo mucho. Lo peor de todo de las uñas semipermanentes es a la hora de quitarlas. La uña se queda súper débil. A mí me da muchísima pereza. Yo con el enmalte normal, un algononcito, cojo, quito el enmalte y me lo quito. Y me pinto otro color y ya está. Pero a mí las uñas, si me las pinto con el enmalte normal, no sé qué me pasa. Que no se me terminan nunca de secar bien. Y si me las suelo hacer por la noche, que es cuando tengo un ratito, aunque esté dos horas con las uñas así, que no me muevo, cuando me acuesto y me levanto por la mañana, tengo las sábanas como marcadas. Yo no sé si os pasará a vosotras, de verdad, pero es que es increíble. Pero es que eso me lleva pasando toda mi vida. Da igual el enmalte que compre, da igual si es de secado rápido o no. Siempre las sábanas pegadas. ¿Os pasa? Dejádmelo en los comentarios porque de verdad que a mí es que me da muchísima rabia. ¿Con qué no me pasa con esto? Es increíble. Este es de profesional. Tengo un montón de años. Me ha durado muchísimo. Huele de maravilla. Es que esto ya... ¿Oís el ruido? Es que no le queda. Mira. Ay, pero lo poco que ha salido es que huele de verdad. Bueno, pues esto lo agitar bien. Terminas de hacer la manicura y te pulverizas así en las uñas. Deja como una especie de aceitito en la uña. Lo primero que en cosa de dos minutos o tres la tienes completamente seca. Pero seca, seca, seca. Esa capita de aceitito que le da esto le deja un brillo increíble. Y luego aparte, pues eso que hidrata muchísimo lo que es la cutícula y todo. A mí me encanta, de verdad. Yo normalmente me lo dejo y ya ni me lavo ni nada. La uña se me queda preciosa, perfecta y para mí desde mi punto de vista dura más. Esto no sé si me costó 9 o 10 euros, no me acuerdo. Es de profesional, no creo que sea fácil conseguirlo en ningún sitio. El sitio donde lo compré ha cerrado y ya no sé dónde comprarlo. Miraré en la página web. Se llama Coos, la empresa. De 300 mililitros y de verdad que es secador ultra rápido de uñas. Y de verdad que funciona. Pues este me lo quiero volver a comprar. Dura muchísimo. Te puedes hacer, yo qué sé, si al ser de profesional, pues a lo mejor pueden salir de aquí, no sé, 200 manicuras. 150, que no lo sé. Pero tengo años. Y cuando digo años, digo 6 o 7 años o no sé, o 5, a lo mejor me he pasado, pero bueno, muchos años. Y ya por último, la creme de la creme y nunca mejor dicho porque es creme, a lo que os voy a enseñar. No sé si se va a ver bien porque el bote es transparente. A ver cómo lo ponemos. Os cuento. Es una crema hidratante de Clinique. Moisture Surge. Como el bote es transparente y no se aprecia absolutamente nada de lo que pone, os lo voy a enseñar aquí, que como tengo la manía de no tirar las cajitas de las cremas hasta que tiro el bote también, pues os lo voy a enseñar. No me he terminado de enfocar la cámara, ahí parece que un poquito. Os voy a dejar una imagen y ahora seguimos hablando, ¿vale? Lo digo para que lo veáis bien por si queréis hacer la captura. Sin aceites, o sea, es libre de aceites. Yo de verdad que no he probado una crema mejor en mi vida. Bueno, aparte de una de Canebo, que gastaba hace muchísimos años, antes de ser madre de familia y todo eso, que me lo podía permitir. Aquella valía pues 70 y pico euros, 80 euros. Yo ahora no me puedo permitir gastarme 80 euros en una crema porque tengo otras prioridades que son mis hijos. Y esta crema me parece que relación calidad-precio está genial. Me costó 19,90. A ver, os cuento. Yo tengo la piel súper sensible. Aparte de que tenga granitos, que la tengo mixta. Tengo una piel ya entrando en edad de maduración, porque tengo 39 años. Pero sigo teniendo granitos. Zona, la zona T siempre con un poquito más de, a lo mejor de grasita. Zonas más secas, como pueden ser toda esta parte de aquí. Si yo gasto una crema para pieles grasas, ¿qué me pasa? Pues que las zonas de por aquí se me secan de una manera tremenda. Entonces no me gustan. Si utilizo una crema que me hidrata más la zona seca, la zona grasa, se me acentúan. Entonces era un desastre. Luego aparte tengo muchísimo problema con el tema de los ojos. Yo siempre tengo que utilizar cremas libres de perfume. No me terminan de gustar y más con lo maniática que yo soy con el tema de los olores. A mí una crema que no huela nada, pues hay incluso algunas que huelen hasta mal. Pues esta no. Esta no huela nada, pero tiene algo, un punto, un toque que te da esa sensación de jugosidad. De que luego se te queda la piel como el terciopelo. De verdad, si tenéis ocasión de probarla, os la recomiendo totalmente. Es un precio bastante bueno para ser una marca como Clinique. Ahora mismo el bote es transparente, pero cuando el bote está lleno, la cremita es un color rosa así empolvado, así como un rosita pastel. De verdad, no tiene perfume, pero tampoco huele mal. Tiene un punto así como de limpieza, como de, no sé, sensación de frescor. Y de verdad, me ha gustado muchísimo. Me la voy a volver a comprar. Va a ser uno de mis favoritos a partir de ya. Yo estaba cansada de buscar cremas, de probar cremas. Había probado de farmacia. No me funcionaban. O eso, cuando me aportaba por un lado, me restaba por otro. Era un desastre. Este es el equilibrio perfecto, incluso teniendo granitos. Yo os dejo aquí mis recomendaciones. A lo mejor gente que puede interpretarlo mal. Las opiniones que yo doy son mis opiniones, porque claro, es mi canal y yo tengo que hablar de lo mío. Siempre desde el respeto hacia todas las marcas. Tiene que haber una variedad para todo el mundo. No digo que los productos sean malos, ni unos sean mejores que otros, son para mí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido mis productos terminados, que he querido enseñaros. Algunos los volveré a comprar una y mil veces más, porque me encantan. Otros, pues a lo mejor a mí no me funcionan, pero a ti sí. Que si os gustan vídeos de este estilo, dejadme un dedito arriba. Suscribiros a mi canal. Activad la campanita. Te mando muchísimos besos y que gracias por estar ahí un día más. ¡Muah! ¡Muah!